Gran familia de fe. Santo del día. El santo de hoy. Primero de septiembre. San Egidio. Era un hombre de gran santidad que vivía como ermitaño en un bosque cerca de Nimes, Francia. Pasaba sus días dedicado a la oración y al servicio de los más necesitados, buscando la soledad para profundizar en su fe. Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró a un ciervo herido y moribundo. El animal había sido cazado y herido por unos cazadores sin piedad. San Egidio sintió una profunda compasión por la criatura y se acercó con cuidado. Acarició su cabeza y le habló con ternura mientras le ofrecía consuelo en sus últimos momentos. Mientras prevanecía junto al ciervo, ocurrió un milagro. El animal se recuperó milagrosamente de sus heridas y se levantó, completamente sano. El ciervo miró a San Egidio con gratitud y, en lugar de huir, lo siguió de cerca durante el resto de sus días. El ciervo se convirtió en un compañero fiel de San Egidio, compartiendo su comida y su refugio. La gente del lugar quedó asombrada al ver al santo caminando pacíficamente con el ciervo a su lado, como si fueran amigos inseparables. La fama de la santidad de San Egidio y su relación con el ciervo se extendió rápidamente, atrayendo a muchos peregrinos y devotos que buscaban su guía espiritual y ayuda. San Egidio se convirtió en un referente de amor, compasión y humildad para todos aquellos que lo conocían. La historia de San Egidio y el ciervo resalda su profundo amor por todas las criaturas de Dios y su capacidad para ver la belleza y la divinidad en todas las formas de vida. Su devoción a la oración y al servicio de los más necesitados también lo convirtió en un modelo de santidad y caridad para las generaciones posteriores. Hoy en día, San Egidio es venerado como el patrono de los mendigos, los leprosos y los animales salvajes. Su legado perdura a través de la comunidad de San Egidio, una organización católica fundada en 1968 en Roma que trabajaba en proyectos de caridad y solidaridad en todo el mundo, llevando adelante el espíritu de amor y compasión que caracterizó la vida de este santo. Su legado perdura a través de la comunidad de San Egidio,